Voy a jugar StumbleGuys pero de una manera un poco peculiar Me cambiaré mi nombre de StumbleGuys y me pondré mi número telefónico Y me meteré en partidas abiertas a ver si alguien me reconoce o me llama Si alguien me reconoce le retaré a un 1 vs 1 para que él pueda conseguir mi número de teléfono para siempre Antes de nada deja tu like y suscríbete si quieres mi número de teléfono Y ponme por los comentarios que harías si lo tuvieras ¡Eh! ¡Hay hackers! ¡Hay uno ahí! ¡Bro! ¡Hay uno ahí con una! ¡Con un coche! Creo que se va a intentar llamar al número ¡Ah! ¡Me está llamando! ¡Te cojo! ¡Hola! ¡John, John, John, John! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué pasa chavales? ¡Que me vieron este nuevo vídeo para el canal! Casi como haré este el título ya en la miniatura chicos Estoy un poco nervioso No sabía si grabar este vídeo o no Pero finalmente me he decantado por hacerlo Y es que en el día de hoy me voy a cambiar el nombre de StumbleGuys Y me voy a poner mi número de teléfono Pero con una X al final Para que no todo el mundo me llame Y no todos los que veis el vídeo me llaméis Inteligente ¿no? Por lo tanto me voy a tener que cambiar Mi nombre actual de BTC John Por mi número de teléfono Pero con una X Y si veo que en las partidas nadie me reconoce Porque solo hay un número de teléfono O nadie llama Llamaré a varios suscriptores de mi Discord Y me enfrentaré contra ellos en un 1 vs 1 Para ver si consiguen mi número Y mi WhatsApp Así que toca cambiarse de nombre Vamos a ello Estoy muy nervioso Es la primera vez que hago esto Y creo que se puede liar bastante Chavales ahí está mi número Pero he puesto una X Para que nadie sepa cuál es el último número Y voy a cambiarme ya el nombre En 3, 2, 1 ¡Piim! Nombre cambiado Ya tengo mi número telefónico ahí puesto chicos Y tengo bastante miedo Vamos a entrar en una partida A ver si alguien aparece Ya estamos aquí En la primera partida Y vamos a ver cuánta gente me llama el número El nombre no se le ha cambiado chicos Y hay muchos bots eh Ah bueno pero hay gente real también Va de nuevo Ya estamos en otra partida Y vamos a ver si ahora se ha cambiado Si se ha cambiado chavales Si se ha cambiado Mirad esto pero bro Hay muchos bots Ah no mira mira hay gente real Coibulate Ostras el de la skin del No me lo creo Bro Este también es real Y este de aquí está haciendo No me lo puedo creer Que en la primera partida Que me sale el número Me reconozcan Es imposible que me reconozcan Vale chicos Me estoy rayando un poquito Creo que se va a intentar Llamar al número Pero es que claro Si no son de mi país Igual no les deja llamar Si no son de España Vamos a intentar ganar Esta primera partida Por ahora no me ha llamado nadie En el momento en el que me llamen Me llegará una notificación al móvil Obviamente Y empezará a sonar el teléfono Vamos a ir por atrás Y troleamos a alguien Solo que veo muchos Oh está aquí Es que es Mohamed Es Mohamed Chavales No me lo creo Que este es uno de los que salen Mis directos a veces No puedo creerlo Hay mogollón de bots Pero mogollón de gente Mira este también es uno real Le voy a golpear A ver si llama el número Vale chavales Tengo aquí el teléfono móvil A ver si me llama alguien Este de aquí ya me ha reconocido ¿Cómo puede ser Que empareje en una partida Con un suscriptor Voy a entrar ya para dentro No me lo creo Me está Me está llamando Te cojo Hola John 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 No me lo puedo creer ¿Cómo me has reconocido? No lo sé bro He dicho Ese número es raro No sé tío Y me he puesto a girar No sabía que eras tú No me lo creo chavales Me he reconocido Sin tener mi nombre normal Es que a estas horas En Europa Juega poca gente Pero coincidir con un suscriptor Es una locura Y hermanito Te voy a proponer algo Me lo he puesto A ver si me llamaba Algún random Alguna persona Que me encuentre en la partida Y de repente me encontro contigo Entonces se me ha ocurrido Clasifiqué ¿Tú has clasificado? ¿Estás en la partida todavía? Sí, me he clasificado He clasificado Soy el primero Pues vamos a hacer algo Para evitar que me llame gente rara Y que mi número lo tenga gente rara Si me ganas tú En un 1 vs 1 Te regalo mi número de teléfono Y mi WhatsApp ¿Estás listo? Qué bendición Claro que sí Vamos allá Hermano Escúchame ¿Crees que me llamará alguien? Yo creo que no ¿No? Porque no creo que me interese por el número ¡Eh! ¡Hay hackers! ¡Hay uno ahí! ¡Bro! ¡Hay uno ahí con una! ¡Con un coche! ¿Qué es esto? Hay uno flotando con un coche ¿Lo estás viendo? Sí ¿Qué? Chavales Mirad esto Hay uno flotando con el coche Por ahí Por el mapa No me lo puedo creer ¿Qué es este bug? ¿Eso se puede hacer? Sí, es muy fácil ¿Pero qué? Estoy flipando Vale amigo Lo que te decía Es que para evitar que me llamen mucha gente O para evitar que mi número se filtre He puesto una X al final Para que el último número no se descifre tan fácil ¡Qué buena esa eh! Pero a ti Te voy a dar ese último número Si me ganas en un 1 vs 1 En algún mapa que pondré a continuación Chavales una cosa Sigue estando el del coche por arriba Va a ganar él ¿No? Entonces Eso yo si quieres lo puedo hacer algún día ¿Vale? En algún directo lo hacemos ¡No! ¡Vamos! Gano yo Pero tranquilo hermanito Ahora empezamos con el 1 vs 1 Y te doy mi número de teléfono ¡Vale! ¡Jombie! Vale chavales Acabo de crear una partida en Block Dash Y Monja Ya que me has llamado por Discord Te voy a dar el número de la sala Ya que no te tengo agregado Buah tío Estoy muy emocionado Estoy a punto Si gano puedo conseguir el número De uno de mayores youtubers Tío Soy muy fan tuyo Gracias brother Yo si te soy sincero No quiero dar mi número a nadie Porque es algo privado Pero bueno Así es el reto Así que si me ganas ahora en Block Dash Te lo daré ¡Vale Monja! ¡Ya estamos aquí! Brother Te voy a pedir algo Tienes que convencerme ¿Por qué te mereces mi número de teléfono? No se le ha pasado nunca a nadie Soy uno de tus mayores fans Te llevo siguiendo desde los principios Desde Free Fire Me veo todos tus vídeos dándole like Siempre que veo a una persona que le gusta el Stamble Le recomiendo que se suscriba a tu canal ¿En serio? Te lo juro ¿Y me conoces desde Free Fire? Te lo juro Estoy flipando Estoy flipando Yo eso no lo sabía bro Si me ganas te lo doy Pero ya más convencido Pero aún así me tienes que ganar Toma hostia Vale Uy doble puñetazo Doble puñetazo Doble puñetazo ¡No! No, 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 no ¡Uy! ¡Bien! Vale, vale ¿Estás nervioso? Yo más Yo más Yo estoy más nervioso Tú vas a tener mi número Pero yo voy a dar mi número Alguien random Por primera vez en mi vida Tío No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Le he empujado! ¡Se ha quemado! Lo siento Monja Pero te quedas en mi número telefónico ¡Más suerte la próxima vez amigo! ¡Dale otra oportunidad por favor! ¡Venga va! Te la doy ¡Vamos! Amigo He decidido darte una segunda oportunidad Pero de esta ya no pasas ¿Eh? De esta ya no pasas Si pierdes te quedas sin mi número de teléfono Te lo advierto No No, empieza muy mal Vale, él también Él también Él también Muy bien, muy bien Que sepas Que sepas que me has ganado ya con lo que ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! En plan He vuelto a donde tenía que hacer el protet ¡Oh mira! Vale, 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 vale Yo voy a ganarte No voy a tener piedad Chavales ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer ¡Vamos, vamos, vamos! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ay, ay, 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 ay! Moja, ¿sabes lo que me ha ocurrido? Me he caído justo en el final Y he vuelto a reaparecer En el inicio Vale, moja Tengo que cumplir Así es el vídeo Mira, disco Chavales, tengo el móvil aquí Moja, por favor Cuando me agregues Llámame Sí, ya está Te voy a llamar ahora Llámame Avísame cuando me vayas a llamar ¡No me lo creo! Me están llamando, chavales Me sale y su número estará pixelado Pero ahí lo tenéis, chicos Ya le hemos dado Mi número telefónico No te voy a coger, ¿eh? Después de haber tenido que dar Mi número de teléfono A un suscriptor Vamos a por el siguiente Ya estamos por aquí Con el pana Ness ¿Qué tal estás, Ness? Bien Tranquilito Vale, Ness Pues te comento Porque no sé si me habrás Escuchado ahora mismo Pero estoy haciendo Una dinámica Yo no le he dicho nada Me he puesto mi número De teléfono en mi nombre De Stumbleguys Mi número de teléfono real, bro ¿Qué? Y si me ganas En el nuevo mapa de Nerf Te lo daré Y me podrás hablar Al WhatsApp cuando quieras ¿Preparado, compañero? Preparado Vale, amigo Estamos en el nuevo mapa de Nerf ¿Qué tal si te da este mapa? Mal Pues que sepas que soy muy bueno Y además yo vengo de Free Fire Yo antes jugaba Free Fire Así que Tengo muy buena puntería Preparate, chavalín No te pienso dar mi número de teléfono Ya lo tiene una persona Y sé que esa persona Me va a estar hablando todo el día Entonces no quiero Que más suscriptores lo tengan Pero bueno Este es el reto Bro, qué mal disparo Qué mal disparo No tengo la sensibilidad bien puesta, ¿eh? ¡Escopeta! Con la escopeta lo reviento ¡Pum! ¡Pum! ¡Amigo! ¡Te voy a reventar! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡No, no, no! ¡Escapa, ratón! ¡Me lo llevo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, lo he fallado! Oye, bro Es muy raro, ¿eh? Hay que apuntar bastante Ya estoy ¡Ah, no! Se me ha cambiado la arma No me lo puedo creer Si tanto quieres mi número Menos 26 Bro, qué difícil es apuntar Noto la sensibilidad rara ¡Vaya enfrentamiento! ¡Madre mía! Tío, tiene toda la vida, chavales ¡No llega a las balas! ¡No, qué rata, bro! ¡Qué rata! ¡Oh! ¡No me quedaba vida! ¡No me quedaba vida! No me lo puedo creer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Salta, salta! ¡No! ¡No! ¡Qué difícil es apuntar en este mapa! Pues, amiguito mío Te voy a dar mi número telefónico ¿Tienes móvil? ¿Tú? ¡No! Entonces, ¿cómo me agregas? Te troleo Pues mejor para mí No le pasamos el número ¡Let's go! Chavales, ya estamos por aquí Con el siguiente participante ¿Qué tal estás, Mario? Yo bien ¿Y tú? Todo bien, hermano Muchos os acordaréis de él Porque me entrenó Durante varios episodios Como entrenador de ProTips En StumbleGuys Y Mario, te voy a decir Lo que estoy haciendo, ¿vale? Ahora mismo En mi nombre de StumbleGuys He puesto mi número de teléfono Pero falta un dígito Si quieres que te diga Mi número de teléfono completo Para que tengas mi WhatsApp ¿Tú tienes móvil antes que nada? Eh, sí, lo tengo aquí ¡Ja, ja, bien! Bien, vale, por fin Este sí tiene móvil Te voy a dar mi número Si me ganas En uno versus uno En dos mapas Que voy a elegir ahora Yo, la verdad Que creo que será fácil ¿Te da fácil? ¿Me vas a estar hablando todo el día? Bueno, si necesito algo O te quiero preguntar algo Sí, pero sí No, pero tampoco seré tan pesado Bien, bien Así me gusta Este chico es fantástico, de verdad Vale, Mario Vamos a jugar tres partidas Primero la barras Segundo jugaremos En Rass Hour Y luego en el mapa de Nerv Si me ganas Más partidas Te doy mi número Esto empieza, Mario Esto empieza, Mario ¿Ves mi nombre? ¿Estás viendo mi nombre? Bro, no me lo creo Chavales, tengo mal la sensibilidad Os lo juro Por eso antes en el mapa de Nerv Disparaba mal Eh, John Escúchame No puedo mover el ratón Por la sensibilidad Yo tampoco Es por la actualización Vale, vamos a salir unos bro Vale, Mario Ahora sí que sí Ya hemos comido la configuración Antes por eso no estaba disparando bien Y he perdido Ahora sí, ahora sí, ahora sí Eh, ahora la puedo mover un poquito Pero sí, sí Igualmente sí me puedo mover Yo también, yo lo noto raro Pero da igual Pero da igual, da igual, da igual Tendremos que jugar así No valen ya más excusas Si quieres mi número de teléfono Deja de llorar, crack Que también me han cambiado Los emotes también Los emotes también Me los han cambiado No me lo creo, chicos No, en el estumbre Está peor que cuando lo tenía El KitKat Es que ¿por qué hacen esto? ¡No! Me he caído Vamos a la par, eh Quien gane esta partida Se lleva ya el primer punto ¡No! Vale, no me salió No, soy malísimo, tío ¡Gané! ¡Mario! Por ahora me vas ganando 1 a 0 Pero en Rush Hour Soy extremadamente bueno No te vas a ganar Mi número de teléfono, chaval Se te da muy bien, eh Oh, pero ahora que me estoy acordando Tú me enseñaste un protip En este mapa, creo Sí A ver, hazte el protip ¿Te la juegas? Mejor no, ¿no? ¡Uy! ¡Holo! No me ha dado el puño de milagro Le he bloqueado el puño ¿Dónde está? No me lo creo ¡Vengo aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero! ¡Sau! Vale, Mario Hagamos algo Si me ganas En el nuevo mapa de Nerf Te doy mi número Pero si te gano yo No te lo doy Vale, me la juego ¡Todo o nada, chavales! Chavales, full concentración No quiero dar mi número a nadie más Mario, por ahora Se lo he tenido que dar solo a una persona, eh Y tú serías el segundo No te encuentro, zombie ¡No me vas a encontrar! Me llevo esta larga ¡Me ve! Ahora sí, ahora sí Ahora tengo puntería, chavales Bro, desde aquí no llegan las balas ¿En serio me estás vacilando? No, que... ¡Oh! Ah, vale, vale, vale Pensé que le había quitado 60 Chavales, no llego Ahora sí, ahora sí Bro, no doy ni una Apúntele bien Tío, como se nota que no juego este mapa Vamos Ni en la beta Ni hace... Bro, pero si tienes toda la vida Si es que si quieres Vamos a hacer algo No vale curarse la vida Cúratela hasta el máximo una vez ¡Vale, Mario! Ya tenemos la vida al máximo A partir de ahora No vale curarse Ni una vez más Esto empieza 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Me piro, me piro, me piro! No me lo creo, bro No le hago ni una No le hago ni una ¡Corre! ¡Eh! Me he quedado esc... Me he quedado trabado, tío Vale, Neck Chavales, no me puedo curar ya el escudo Me ha dejado a mitad de escudo Necesito un arma Aquí no hay armas Aquí no hay armas Me piro ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No me lo creo! ¡Qué rata! Deja dispararme Chavales, atentos ¡No! ¿Qué mal dispara esta? ¿Qué mal dispara esta? ¿Qué mal dispara esta? Me ha dejado a 100 de vida Voy a perder contra todos los niños pros ¿En serio? No he ganado ni uno ¡Soy malísimo! ¿Qué haces disparando desde ahí? ¡Y me da! ¡Esta es la mía! Ven aquí ¡No, no, no! ¡No! Lo de jugar al Fornite ¡No, no llego desde ahí! No me lo creo Lo de jugar al Fornite ¡Le do! De jugar al Fornite, dice ¡No, tío! He ganado 3 3 a 0 Te tengo que dar mi número Vale, Mario Lo prometí os deuda Revisa el Discord, amigo Te lo voy a enviar En 3 Enviar Vale, amigo Ya lo tienes Y déjame a llamar Espérate que toño Agrégame, agrégame primero Vale, yo Pues te voy a llamar Para comprobar lo que es tu número ¿Vale? Chavales Aquí está el móvil Dale a llamar cuando quieras Ahí está, chavales Pixel al número editor, por favor Pero ahí está Me ha llegado la llamada Te voy a coger y te cuelgo, ¿vale? Te cojo y te cuelgo Mario Ahí tienes mi número Espero que no me des mucho por saco Te voy a llenar el guasa mensaje Pues bueno, gente Espero que os haya gustado mucho este episodio De poniendo mi número en StumbleGuys Si queréis una segunda parte Y quieres tener mi número de teléfono Deja tu like Suscríbete Y nos vemos mañana Con otra locura Por el canal Adiós Chau Chau